Aunque me dé la espalda de cemento, me vienes a ocurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, no habrá geografía mejor en el paisaje de tu casa. Buenos Aires, donde día a día, bailando los miedos de las escuelas que te haré. Tú no podrías vivir con orgullo, mirando por los cielos y los huevos de tuyo. Tú no podrías vivir con orgullo, me parece de algún lado, y me cuesta tanto el marco que me gana. Porque soy como vos, que ese miedo se da, te broclamo por los aires, mi ciudad. Que me des la espalda de cemento, me vienes a ocurrir indiferente. Te quiero menos a los aires, te quiero menos aires, y a tu gente, y entre tu gente sin querer. Te encuentro, me encuentro, porque soy como vos, que ese miedo se da, te broclamo por los aires. Mi ciudad, porque soy como vos, que ese miedo se da, te broclamo por los aires, mi ciudad.